Tranquilidad es lo que busca la selección y es lo que va a encontrar en esta isla del Atlántico francés que nos enseñan nuestros compañeros del programa Nómadas de Radio Nacional. Su tamaño, solo 34 kilómetros de largo, y estar aislados de la Francia continental favorecerá las medidas de seguridad desde la llegada del equipo el 8 de junio. Mucho sol, mar y un hotel solo para La Roja. Eso, La Roja. Sencillo pero con todas las comodidades. Dos piscinas, piscinas con agua caliente del mar, una sauna, un amam y un gimnasio. También la playa porque el hotel es en la playa. Y bicis para todos, el medio de transporte habitual en esta isla de solo 16.000 habitantes, aunque la cifra se multiplica por 10 en verano. Estamos muy motivados, toda la gente tiene una formación de español de 60 horas. También espera otro de los tesoros de la isla, las ostras, acompañadas de vino para brindar. Te esperemos por los éxitos de la selección.